Los plebes de la Z Plebe Novelas presenta Destilando Horror Con actuación especial del primer actor Alex Ayala Interpretando a la colorida Ricky Cookies Oh si, Marco Julio Manuel Fernando de la bella partida I love you O sea, te amo para los nacos que no saben Como segundo protagonista Esaú Colunga Interpretando a la Maniguis Pégame, pégame, pero no me dejes Pedro Jesús Martín Cervantes de la O Y como tercer protagonista Chito Gabriel Soto Interpretando a la Chiquis Todo inicia una tarde soleada En uno de los lugares más populares de Texas Se encontraba la Chiquis La Maniguis Y la Ricky Cookies Deleitando su paladar con los platillos más exquisitos de esa región Chicharrones, tacos de puerco echado, tamales, todo tipo de garnachas ¿Qué te voy a dar? Ay, perdón, perdón, me salí del guión Y todo tipo de garnachas Mesero, venga por favor, ya vamos a pedir Venga, ya vamos a ordenar Sí señorita Eh, ¿qué vas a pedir? Ay, yo nomás quiero Eh, ay no, qué pido Eh, ay, yo nomás quiero una torta ahogada en salsa verde Y un champurral Y un cabrito del más tierno Con torrillas recién hechas Un plato de mole poblano Mecha que de conejo Con cita Ah, y una coca cero Nada más Ustedes muchachos pidan Eh, no No, yo nomás te veo, amiga Ay, amiguis, qué calor tan fuerte Dios de mi vida, ya no me aguanto Ay, sí, plebes A ver, pásame el chicharrón Amigas, ya van a ser las dos Ya van a empezar los plebes de la seta Sí, vamos todas Vamos a escuchar a nuestros novios Corran, amigas, corran Ricky Cookies ¿Dónde andabas, eh? ¿Eh? ¿Dónde? Ay, ya Déjame de estar preguntando ¿Qué te importa, viejo geniondo? Hágame caso, chamaca grosera Ya te dije que no me gusta verte con esos maricones Ay, viejillo grosero ¿Qué pasó, abuelo? ¿Le molesta o qué? Diez minutos después Se vuelven a juntar las tres chicas Ay, amigas Disculpen Pero mi abuelo me regañó muy feo Ya no lo aguanto Me trata muy mal Pero algún día Algún día Me largaré de esta casa Ay, miré a los brazos de Alex ¿Alex? Amiga, el programa no lo estamos perdiendo Rápido, prende tu lente un 4 Veinte minutos después Espérenme, ya me lo prende Ay, ya tírala Ya nos perdimos media hora del programa de nuestros tres amores Ay, amigas Me estoy enamorando, amigas Me imagino estar en la playa con el Saúl Arriba de un barco Que él me abrace Que me leve las manos Y... Ya, ya, bájate de la nube Mejor escuchemos el programa Ay, perro, mi idiota Son exactamente las dos de la tarde con treinta y seis minutos Dos de la tarde con treinta y seis minutos Vamos a continuar con buena música Eh, les tenemos una sorpresa a toda la gente Que por eso se ha escuchado a través de internet A través de la página Y a través también de sus radios de seiscientos setenta Bueno, pues tenemos una promoción muy interesante Fíjense que... Eh, ya se las decimos, comparen Eh, bueno, hay que decirles una vez Fíjense, la promoción es la siguiente Vamos a invitar a tres chicas A que participen con nosotros A un evento muy interesante del puerto de Mazatlán Este... Eh, va a ser dentro de... Si no me equivoco, dentro de quince días más o menos Dentro de quince días Eh, va a ser un evento muy interesante Con la banda, el recuerdo que estaremos conviviendo con ellos Y aparte las chicas estarán conviviendo con los plebes de la Zeta En estos tres días y cuatro noches En el paradisiaco puerto de Mazatlán, Sinaloa Así de que no pierdan la oportunidad Marca ya, en este momento ¡Ay, yo quiero ir a Mazatlán A convivir con los plebes! ¡Ay, qué emoción! Imagínense tres días y dos noches con los plebes Estar empiernada con Ale, Chito o Esaú En el mar ¡Oh, Dios! Mira, se me pone la piel de gallina Amigues, tenemos que ir ¡Tenemos que ir! ¡Pero marca ya! ¡Marca ya! ¡Claro que sí! ¡Vamos a recibir esa llamada! Eh, bueno ¿Con quién tenemos el gusto? ¡Hola, Esaú! ¡Soy la manigüe! ¿No te acuerdas de mí, chulo? ¡Ah, sí! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¡Ya, ya tiene lo de los boletos! ¡Queremos ir a Mazatlán con ustedes, papacito! ¡Hazla bien cachona! ¡Boletos! ¡Ah, este! ¡Ya se terminaron, ¿verdad? Sí, eh... Sí, qué lástima, amiga Pero ¿sabes qué? Te voy a regalar una... Una hielera Y una gorra ¡Sale, bye! ¡No me cuelguen! ¿Te colgó? ¡Ay, no! Tenemos que conseguir esos boletos como sea Como sea Como sea Como sea Ya, pues, ya, ya, ya te entendimos ¿Conseguirán los boletos estas intrépidas locas? ¿Cómo lo harán? ¿Chito Pistola se depilará la espalda? ¿El Saúl dejará de chuparse el dedo mientras duerme? ¿Alex dejará de tenerle miedo al señor del costal? No te pierdas el próximo capítulo ¡Pilota! 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 ¡Pilota!